No Muere Hola somos Leg Lion Igual que habéis visto anteriormente Es lo que me paso viendo yo todo el día Porque no me hace ni caso Dice que si, que es super romántico Que se hace super muchas cosas Pero no hace nada porque se pasa el día jugando Y no me hace ni caso Entonces como yo me aburro Yo voy a jugar a otro juego Y el juego va a ser Públicamente distraerle porque se que le molesta Mucho además que le distraigan Así que vamos a intentar conseguir Desviar su atención hacia mi Así que bienvenidos a mi juego Let's start Vamos a darle al play ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? A ver me dejas No pierdes con tocarme el teclado por favor Gracias No, no Que se moja el teclado El teclado no Eh, eh Para Para que me vas a romper todo Que es agua, es jabón Me mojas la mano Dios santo por favor Eh, no, no, no Para 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 Que me está mojando todo Ya Pesada de verdad Eh ¿Qué haces? Que me van a matar Que me van a matar Para, 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 para ¿Qué haces? Dios mío No me han matado pero por suerte No me hagas más cosas así ¿Qué haces? ¿Ojándonos el loco o qué? No me hace gracia No me hace gracia Está de quita ya, eh Madre mía Me respirar puedo ya Hace frío, ¿no? A ver, no me está mal No 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 Para No tengo frío ¿Qué haces? Hace calor Estamos 20 grados aquí Hace mucho frío Está la calefacción puesta ¿Por qué me está poniendo la chaqueta? Me has quitado la tecla ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Es que la EVE me hace mucha falta No, la EVE me hace falta A ver, el otro brazo El otro brazo Hace mucho frío Como me maten Y te va a pillar la barrera ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho frío! ¡Hace frío! ¡Hace calor! Me voy a pillar la barrera Porque púle persona Tío, en serio ¿Hace mucho frío? ¿Has visto mis zapatas? ¿Te gustan? ¡Para que hacéis las zapatillas ahora! Dios Mira No me maten Por tu culpa ¡El otro tuyo te resulta! ¡Oh, pero no tiene daño! ¡Oh, lo siento! ¿Pero te gustan? No, no me gustan ¡A ver! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Que guay! No me maten Parate a encender este video Huelela, huelela Mira que aquí huele No voy a beber nada Huele a queso Dios santo, de verdad Que, que haces Para ya, en serio, te lo digo en serio Este video no me esta gustando Acabo la partida y tomo otro video, pero este video me esta gustando ya Mira mi libro Mira, ya tengo mi libro, pero no me lo tienes que dedicar Para Dios Que haces con el libro No quiero que me leas el libro El túnel era eterno El móvil fallaba constantemente Modo plan Como que modo plan Adios, Dios santo Después de mucho andar Alcanzamos a ver las luces del camino Ya me lo he leído Vale, ahora Me vas a matar Ahora que encontré No, no se lo me dejo despacio No quiero jugar nada más No, 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 porque estoy con muchos Pocos puntos y tengo que... Abre la caja No perdí ni un minuto y ahora Hola ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡No, que no escucho nada! ¡Para! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de romper los cascos? ¡Dios! ¡Para ya! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Humano, vamos a bailar! ¡Te voy a dar una vueltecita! ¡Que no quiero bailar! ¡Para! ¡En serio, para! ¡Me estoy riendo! ¡Me estoy riendo en la celda! ¡Hace un poquito! 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 ¡Por favor, parate! ¡No te gustan! ¡Dios! Me han matado ya a dos péticos ¡Nos vamos de viaje! ¡No! ¡El teclado! ¡El teclado! ¡No nos vamos de viaje a ningún lado! Por favor Espera que termine de jugar Y hacemos lo que quiera Y nos vamos a Cancún Estamos de viaje Nos vamos a México, Argentina, Guatemala ¿Qué haces? Hay que meter muchas cosas El ratón también hay que ir llevando El teclado hay que llevarlo Es la tele No, es la tele, es un monitor Tiene que me invitar No puedes con el ordenador ¿Por qué te dejas de quedar así? ¿Qué te he hecho yo? Esto tiene que llevárselo No Solo pido un rato Jugar un rato tranquilo Y luego ya si quieres hacemos lo que quieras Vamos de viaje, hacemos tiktoks ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Para, para Sí, hombre ¿Te pinto que puedas conmigo o qué? Que no me vas a parar O sea, así Exposándote a mí Te quiero ir más que tú a mí Para con las gafas Dios santo Porque me cansé hasta si Quiero jugar un rato tranquilo En serio Me quedas mejor a mí A ver No, a ver nada Vámonos Te la aprieto, eh Me voy a ir a jugar al GTA Tengo mimos Cuida a tu oso Para No es mi oso Te lo regalé No lo quieres cuidar Esto es tu hijo Es tu hijo Es tu hijo Es tu hijo ¿Qué haces? Tienes que esposarte a él Porque es tu hijo Déjame trampía con el oso Tienes que cuidarlo Dale amor Que me va a píl la policía Dale amor Que me va a píl la policía Dale amor Dale amor Que me va a píl la policía Dale amor Que he hecho yo Amarece de esto Es hora de ir al colegio Tienes que llevarte el ratón Para hacer No ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Qué me van a matar? No, pero ponte la mochila Ponte la El brazo Para No me quiero poner Ponte la Y este brazo también Quiero alcohol Vamos Que voy Ah La esposa Mira ¿Qué haces? Déjame No 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 Dios Santo De verdad Ya Ya O sea Ya Terminamos Ya Terminamos Todo No Quiero ya Y con la esposa Que me has hecho daño Antes ya Mira como duele Ah Ah Parame ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si vas a asustar a tus concesas Ya duele Que duele Que duele Que duele Que duele Que estoy diciendo La voy a romper La voy a romper ¿Tú? Dios He hecho daño en la cara Con la máscara y todo De verdad Yo no entiendo Como esta chica Nos aburre Bueno Hay que limpiar Si tienes esto He hecho una mierda O sea No Tienes todo el juego No No pasa nada Lo primero hay que limpiar Tía Tía Deja el teclado Tía Dios santo En serio Tía Solo te pido Tío Estás muy sucio Ay Tía 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 ¿Qué has hecho? Buena El ratón Ya Fuera 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 Dios mío Tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No os aburrís? ¿No os aburrís? Luego hacemos otro vídeo Luego hacemos los que queráis Vamos de viaje Como he dicho antes Pero dejadme jugar un rato tranquilo Como cada mañana ¿Y qué hago con una mochila puesta encima? ¿Qué me has tocado? Fuera coñas Mira esto Bienvenidos a mi peluca ría A ver Uh Fatal A ver ¿Qué? ¿Qué haces? A ver Ah Ah Para Déjate eso ahí Que es la moda Que no es la moda Déjame en paz Dios mío Tío Es que ¿En qué momento te aburres tanto Para hacer esto? Yo no lo entiendo Se te quita De ti Tienes el pelo muy lacio A ver A ver No Te tengo que mirar de frente Sal Mira Hazme un moño de atrás si quieres No me molesta No No Porque te tengo que mirar de frente Como hace las pelucinas Ah Ah A ver A ver Vamos a peinar Perfecto Pesada Precioso Llámenme Vale vamos a hacer un tiktok Ahora tengo que poner el móvil aquí ¿Qué tiktok? ¿Qué dices? El móvil tiene que ir aquí A ver Tú comió ¿Qué? Tú te aturas y miras Te hago el botín Maquillaje con tu patente de su piel ¿Qué estás haciendo de verdad? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya! 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 Tú te aturas y miras Te hago el botín Maquillaje con tu patente de su piel No sé que es el culo ¿Qué haces? Déjame en paz Déjame jugar ¡Pesada! Hace tiktoks Vete a la piscina ¿Qué sé? ¡No hay! ¡Hacen tiktoks! Dios mío Y encima Me he cerrado hasta el juego Yo cada vez Entiendo menos La cosa Si en tu vida Es demasiado triste Para seguir ¡L-L-L-L ¡Joder! ¡Joder! Esto no es tu vida ¡Dios! ¡Pesada tío! Verdad No tienes ¡Vamos a jugar a la Play! Mira, ¿estás andando en el corazón? ¡Es el momento de jugar a la Play! ¿Qué es Play? Si no están enchufados en el manto. Es un ordenador, no es una Play. Se enchufa. No se puede enchufar un manto aquí. La gente lo enchufa. Se enchufa aquí. ¡Para! ¡No! ¿Qué es aquí? Solo tengo que tocar ahí. Que no puedes jugar a Play con el manto y mi ordenador. Es un monitor. Es un monitor. Es un monitor, ¿no? Es un monitor. Déjame el ratón. Déjame el ratón. Déjame el ratón. ¡Para! No, no te puedo. Yo quiero jugar a ese. Pesada, de verdad. ¡Eso me gusta! No te gusta nada. Te gusta dejarme en paz. Eso es lo que te tendría que gustar. Dejarme en paz. Y dejar de molestarme mientras juego. Al final te voy a encadenar. Te mando ese pie. Mira, así. Así vamos a jugar. Ahora, ya está. Perfecto. Como un pollo. Ahora, te hago así. Te hago las piernas. Ahora. Sí, sí, sí. Juega, juega. Prueba. Prueba a jugar. A la Play. Juega a la Play. ¡No! Pesado, hostia. ¡Buen día! Buen día. ¡Buen día! ¡Buen día! Jace, para. Jace, para. Oscar, para. Oscar, para. Tú sabes lo que juega esto. Oscar, tú sabes lo que juega esta ganesmita. Juega. Hay que recuperarme. Hay que recuperarme en paz. Hay que recuperarme en paz. ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡No! ¡Para! 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 ¡Oh, huele esa mierda! Vale, ha sido un poco fail porque no me he hecho ni caso en todas O sea, le he distraído pero a la vez no me he hecho ni caso Que era el plan principal Aunque me lo he pasado muy bien Así que ahora tengo un arma infalible Para hacer que deje todo Que lo deje todo Así que acompáñame por aquí Bueno, acompáñame más o menos Ya lo verás ¿Qué haces? Nada Que me preguntabas si podrías dejar de jugar un poquito ¿Por qué? No sé, ¿estás seguro que no quieres? No Bueno chicos, no os vais a creer lo que acaba de pasar Súper realista Yo la verdad que aún sigo flipando, ¿ok? Si queréis ver lo que ha pasado Simplemente ir al segundo link de la descripción Porque lo vais a ver, ¿vale? Donde pone Game Over Pincháis allí para ver pues todo, ¿vale? Simplemente Game Over Como veis en pantalla Pincháis aquí en el segundo link Y vais a ver Pues yo no puedo hablar Simplemente ir a verlo Ir a verlo geten aim Luisa Eres 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 G G G G G puedo